muy buenas amigos bueno bienvenidos a teletienda bueno como sabéis este es mi canal secundario el canal chatarrista y aquí voy subiendo lo que me parece no como en el canal recadista que subo más cosas enfocadas al motor más editadas y todo eso y aquí estamos con otro mi chino adoptado ya tenemos tres madre mía bueno lo que os traigo es un aparato de la leche que es es un robot aspirador este que friega bueno friega a ver no es como nosotros con el mocho ahí haciendo un buen de fuerza no pero tiene una mopa que lo que es barre recoge y a su vez si quieres va dejando el suelo fregado y te deja la casa pero que es lo mejor de todo esto que no es el típico robot de estos que va barriendo y recoge las cosas y el polvillo y eso no tiene un secreto guapo guapo es el único que se vacía solo tiene como vamos a decir una estación aparte donde viene el aparato hace unas maniobras se conecta y se carga y a su vez se vacía solo es como si hubiese otro aspirador externo que le saca toda la porquería vale así que voy a verlo por primera vez para que veáis más o menos tú qué opinas así que bueno también cogimos un aspirador de esta marca verdad sí va muy bien sí y qué es lo bueno pues que como tenemos tres gatos pues necesitamos pasar la casa al menos dos veces al día solemos pasar eso una o dos veces una segura y dos veces también dos veces el comedor y toda esta zona de la sala dos veces pasamos todos los días ponen los pelos de los gatos y todo esto y esto que es lo bueno coges esto y te olvidas ya o sea este aparato es lo último lo último bueno esto vamos a ver una mopa ves ves que suave pues esto sería para para ponerlo aquí al robotito que ya veréis parece una nave espacial pero es lo último o sea de momento veis mira este es ese cepillo que aquí tiene una cuchilla lo ves esto hay que guardarlo porque por ejemplo en el cepillo este que gira que da vueltas se suelen enganchar por pelos largos o hilos o cualquier otra cosa y con esto plak plak se cortan súper bien y los sacas esto no lo perdáis instrucciones bien en castellano si bien en español también en castellano lo veis no sé qué más hay por aquí pero bueno más que nada el aparato funciona a través de una aplicación del teléfono o a través de alexa ahora funciona también el gato está interesado que no se llama michifu miquel se llama simba le hemos puesto ese nombre aquí tenemos la nave espacial aquí tenemos un plastiquito donde nos indica algunas cosas láser navegador no te asustes mi chino como se llama el aparato ultenic creo que esté 10 o algo así bueno acércate si quieres mira aquí tenemos un plastiquito se ha asustado con el ruido tormenta aquí tenemos un plastiquito donde nos indica algunas cosas láser navigator bueno navegación láser aquí esto tiene pues como los aviones y tal como es una especie de radar láser y va midiendo continuamente todo en cuanto lo enciendes se da un paseito por casa y ya sabe todas las ubicaciones de la casa como son y eso multi floor maps memory vale tiene memoria para diferentes alturas y diferentes plantas de una casa luego le podemos decir si queremos que no entre una habitación o si o que sólo nos haga una habitación eso a través de la aplicación inteligen dus collector bueno pues eso pues sí que tiene como un colector un succionador inteligente aplicación y alexa y vacuum mopping pues tiene una mopa que va limpiando y luego este código qr lo podemos coger con el teléfono y ya nos ponemos la aplicación y empezamos a utilizar el artefacto este mira ruedas todo terreno esto sube baja sube por las alfombras además cuando reconoce las alfombras ruedas tiene más caña y succiona mucho más aquí tiene las escobillas esto lo que hace es como la barredora vamos a decir la barredora de la calle que tiene unos cepillos que lo que hace es arrastra y luego lo dicho la cuchillita esta es para hacer así y cortar los hilos o los pelos pero por lo demás es totalmente autónomo y ahora pues voy a ver que tiene por aquí porque es la primera que lo veo pues por aquí también lleva pues unos sensores unas ventanitas aquí también por arriba tiene un montón de sensores alrededor y bueno aquí tiene un depósito que no sé cómo se abre pues mira aquí la porquería se queda aquí entra por aquí y luego cuando llega a la estación meteorológica a la base vamos a decir pues se vacía solo aquí para el agua abrimos esto mira esto se llena de agua y poco a poco luego me imagino que aquí se pone la mupa no sé cómo se pondrá mire las instrucciones es que yo todavía no lo sé y y ya está bueno pues esto lo metemos así hemos dicho o al revés así a ver ahí está sí señor ya veis aquí también tiene uno dos tres sensores cuatro o sea está lleno de sensores más el láser la verdad que es una pasada así que ahora de momento voy a dejarlo aquí aparcado y vamos a ir mirando qué más tenemos por aquí así que este cacharrito no sé para qué es a cuando ha sacado el ah se ha caído sí ahí cómo se llama pues el depósito se ha caído ah vale igual es simplemente para que en el transporte no se abra el cajón puede ser puede ser no sé por si acaso lo dejo ahí sí déjalo por si acaso aquí tenemos otra escobilla ya sabéis que tiene unas patas telescópicas se levanta se mete en la taza del váter y y limpia que no hombre que no mira pues eso de recambio ah pues mira esta ya sería la la mopa pero ya con el plastiquito para instalar esto me imagino que se puede poner y quitar sí tiene aquí un sí eso es me imagino que pulsando aquí mira sí esto se puede poner o quitar a ver este aparato es para mantenimiento vamos a decir tú tienes tu chale tu casa grande o lo que sea lo dejas puesto y él solo se encarga de barrer todo y pasar la mopa ahora si está llenísima de mierda ha habido una fiesta pues no o sea es para mantenimiento para que tu casa esté siempre sin pelos y el suelo pues eso un poquito mira trae pilas mira normalmente los buenos aparatos traen pilas esto es importante o sea que si trae pilas buen chaval mira que mando pues es de calidad el mando eh parece yo que sé de estos de apple o sabes está chulo muy bien pues nada ya tenemos el mandito también las pilas o sea que lo podemos utilizar con el mando o a través de la aplicación o a través de alexa y aquí esto tiene pinta de ser algún filtro de recambio o alguna cosa así o sea quien nos iba a decir a nosotros cuando éramos pequeños que íbamos a tener un aparato de estos verdad bueno esto es increíble o sea esto es una pasa o sea esto no se que es vamos el cable no tener que barrer es una gozada tiene un toque rosa verdad vale esto irá conectado a a la estación estación oso bueno y eso que ves a la estación ves es que yo creo que es el único que trae esto ya pone esta bolsa no es un juguete dale opa uuuu mira lo jejeje mira lo que está sin abrir o sea es la primera vez que lo veo eh mira buen chaval venga la verdad que viene todo súper bien embalado no han escatimado en en cositas eh pues aquí está la estación listo ah mira lleva una bolsa que yo creo que es de estas bolsas estándar que se pueden encontrar por ahí y claro estaría bien ver cómo hace la maniobra de aparcamiento aquí no porque por lo que se ve la cajita esa que os enseño transparente se posa aquí y esto tiene electricidad y lo que hace es cargar el aparato y a su vez lo vacía esto funcionará a 12 voltios así aunque toquen los dos no pasaría nada aunque venga un niño y lo toque no pasaría absolutamente nada tiene plastiquitos precintos que más viene aquí ah pues unas bolsas de recambio y ya está así que ahora lo que voy a hacer es jesús ahora lo que voy a hacer es ponerme la aplicación en el teléfono y luego conectarlo y lo ponemos en marcha vale así que venga voy a ello bueno ya me he puesto la aplicación con el código qr que está aquí os ponéis la aplicación y luego pues nada ya os va diciendo los pasos es simplemente la primera vez que luego que lo abres pues mantienes pulsado el botón de encendido y ya te va diciendo en la aplicación lo que tienes que ir haciendo vale te registras en la web pones tu correo y pones la contraseña que quieras y luego ya te va diciendo tienes que pulsar los dos botones 5 segundos meter el código de seguridad de tu red wifi y ya está se va conectando y él solo lo va haciendo todo así que bueno sí que ha hecho un pequeño reconocimiento y así y ya os digo a través de la aplicación del teléfono podéis hacer todo vais a ver cómo es vuestra casa por dentro toda la ubicación y todo eh así que bueno no se ha podido grabar la instalación de la aplicación y todo eso pero bueno voy a descubrir algunas cositas más y voy a intentar que dé una vueltita por aquí y que se vacíe a ver cómo cómo va el cacharrillo también tiene mando a ver si le doy al mando que pasa esto ni lo he probado eh esto que haría si le doy aquí aigua 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 qué es eso qué es eso tú no sé qué será eso está aquí el gato ahí todo mosqueado y aquí es eso y esto y a 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 edad ya además ya tecnología para mí pero bueno esto una vez que lo pones a punto y tal a que dice que ha le doy al agua y no tiene agua que pasa a ver igual voy a volver loco este que viene que viene y tendrá que hacer un reconocimiento de la casa y quitar aquí los trastos voy a quitar las cosas la caja y a ver qué va haciendo el cacharrillo es la primera vez que se mueve tiene que hacer un reconocimiento de la casa y todo eso pero bueno ahí va el cacharrillo míralo vamos a ver qué hace cuando llegue porque se va a quedar encajonado la gata está flipando qué gracioso mira mira cómo va esquivando todo míralo míralo a ver a ver cuando llegue ahí debajo de las sillas a ver qué va a pasar míralo míralo y ahora qué ahí a ver anda fíjate cómo esquiva míralo míralo ahí te vas a quedar qué gracioso habrá que a ver alfombra fíjate qué pasada hay un escaloncito aquí pequeño pero bueno y aquí hay unas migajas a ver si las va recogiendo y aquí hay pedidos de gato lo veis y eso que hemos pasado hace un momento el otro aspirador que tenemos pasa que si estoy yo al lado igual interpreta que tengo aquí todo desmontado pues esto es cuando llega a la estación y se vacíe os lo enseño vale que se me lleva los cables a ver qué pasa con los cables ah pues los deja ahí bueno ni tan mal pues aquí sigue poco a poco se va metiendo en todas las habitaciones y lo va pasando todo a veces incluso empieza a hacer como zig zag para limpiar todo míralo qué majo es que es muy gracioso la verdad luego según gira tal pues el cepillito este va más rápido más lento bueno pues aquí viene no sé si va a aparcar o no aquí pero bueno vamos a verlo si hace la maniobra y aparca bueno si queréis un aparato de estos que es lo último lo más novedoso os dejaré un enlace en la descripción incluso a ver si aparca a ver a ver no sé si tendréis algún descuento alguna promoción pero mirad en la descripción del vídeo que yo os lo dejo todo vale esto es lo más ahora mismo venga a ver si hace la maniobra que gracioso esto eh mira que va que va que va míralo 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 llegando a la luna aterrizando mira 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 ya se estaba haciendo ya oís qué pasada sí señor ya está pues nada amigos este ha sido el vídeo de hoy un robot alucinante o sea es increíble es increíble a lo que está llegando la tecnología os dejo abajo en la descripción